Y ahora vamos a tener el placer de escuchar a mi María o el Príncipe Numerario de Octavio XII en adaptación de II X. Es de la vigésima del cuadro decimoquinto del acto III. El príncipe VI, primero de los hijos del fallecido Emilio Septimio XIV y a punto de convertirse en el rey sexto decimotercero ha rezado la novena en su cuarto rogando por la suerte de su decimoprimer vástago y tres unos segundos atraviesa la quinta para reunirse el jardín con su juglar al feré docero. Ven, Alfredo, ven. Acerquémonos al balcón de María para darle una serenata. ¡María! ¡María! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Oye, es curar! ¡Es ella! ¡Oh, qué bella plebella! Su dulce voz que hasta a mí llega En mi corazón asemella y embriaga mis sentidos Ella, ¿cómo la sientes juglar? Bueno, pero ¿cómo te atreves? ¿Quién te ha ordenado sentarte? Permanece en pie más tarde María, María, ¿debo abdicar al trono por ella? ¿Vale acaso más una fría corona Que un solo reflejo de sol en sus dorados cabellos? ¡Oh, dolientes espíritus! ¡Oh, sempiternos gemidos! ¡Acudid en mi ayuda! ¡Decidme qué debo hacer en este momento, Haciago! ¿Haciago algo, hein? María, María La corona, la corona El trono El trono o María Al fin y al cabo, el trono lo quiero Para posarme sobre él Y satisfacer mis deseos Los más sublimes Y los más perversos En cambio, a María la quiero para... ¡Caramba! ¡Qué coincidencia! ¡Oh, María! Dame un signo que impregne mi espíritu con tu presencia ¡Oh, Alfredo! ¡Qué emoción es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Cómo la siento! ¡Lo siento dentro de mí! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Siéntate! ¡Que te sientes jugar! ¡Quisiera cantarle a María Por ser fuente de dulzura Por ser fuente de dulzura Por ser fuente de dulzura ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Yo te amo! ¡Oh, María! ¡Él la ama! Amame, como yo te amo a ti Amelo como él ama a usted Y los demás envidiarán nuestro amor Y todos nosotros envidiaremos el amor de ustedes ¡Oh, mi amor! ¡María mía! ¡Oh, su amor! ¡María suya! Mi brillante, mi milagro Su brillante, su, su labro Mi canción, mi poesía Nunca te olvides de mí Su canción, su poesía Nunca se olvide de su Tú estás encima de todas las cosas Mi vida Usted está encima de todas las cosas Su vida No hay amor como el tuyo No hay amor como él Usted, él Eres mi sana alegría Usted es su sana María Alegría Mi amor Mi amor Su amor Mi tesoro Su tesoro Mi ave Mi éter Su, 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 su su ave Suéter Mi mamé Su mamé Súmelo Tanto tú te metes En lo más hondo de mí Tanto usted se lo mete Que ya no sé si soy de mí O si soy de ti Tanto usted se lo mete Si tú me amaras a mí No me harías en mí Tanto usted se lo mete Aquello que amamos nosotros Y envidiáis vosotros y ellos Amelo Cuando miras con desdén Cuando miras con desdén Cuando miras con desdén Pareces fría Sujeta Pareces fría Suje Su cara Tu mirada Mi sostén Susurada Su sujetador Un beso tuyo Para mí Basta Un beso suyo Para su basta Tu sumiso Enamorado Su, 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 su Sumisuso Enamorado Tu mano María Mismamente Mismamente Obesa Su mano María Sumamente Obesa Por ser tan grandes Tus dones No caben en mí Mi bien Por ser tan grandes Sus dones No caben En su, 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 su María Compartamos el mismo techo María Compartamos el mismo lecho Techo Que él ha hecho Tunante Surante Miserable Suserable Guardias A mí Guardias A El Oto abril A Arate Debe hacerte Empalar ¡Suscríbete al canal!